Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad en la cabina, como siempre con Mario Kempes, soy Fernando Palomo, un evento de primer nivel, partidazo de la Liga MX, lo que se viene, los rayados de Monterrey, que se enfrenta a los tuzos del Pachuca. Sí, realmente, Fernando está esperando con muchas ganas que este partido ya comience. Esta es la alineación titular de Monterrey. Esteban Andrada defendiendo el arco. César Montes trabajará junto a Moreno en la defensa. Alfonso González saldrá con Rodolfo Pizarro como extremos, un solo delantero. Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante. Gustavo Cabral trabajará junto a Óscar Murillo en la defensa. Luis Gerardo Chávez saldrá con Erick Sánchez en el centro del campo. Y su principal amenaza vendrá de los dos hombres que estarán situados en el eje de ataque. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Maneja la pelota y se acerca al arco del rival. Pero la defensa reacciona muy bien. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo acá puede ver algo! ¡Este es bueno! ¡Parece buena! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! Y ahora vemos ese pelotazo que pasa por encima de la defensa y ahí se llama el problema. Y depende de la distancia que estés, la podés colocar o pegarlo fuerte. Este señor prefirió pegarlo fuerte y terminó la pelota en un colazo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción. Viene el árbitro que no cumple y la pelota que sigue. Rodolfo Pizarro. Rodrigo Aguirre. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. ¡Pala, pelota al área! Ahí va el cabecazo amarito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver agarrar. ¡A un peluche le tiraron! ¡Un peluche! ¡Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron! ¡Y la pelota amarito le llegó como un peluche! No puede decir que llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Y no hay forma de sacársela! Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Gran corto defensivo. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. ¡Ocasión de un empote! ¡Gol! ¡Ya lo empataron! ¡Sí, señor! Bueno, vamos a analizar otra vez dónde comienza este gol. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Y la pizarra por ahora, uno a uno. ¡Rodrigo Aguirre! ¡Qué buena pelota que ha metido! Horrible, el córner terminó en el rival. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Busca el segundo palo. Busca el segundo palo. A la pelota de Argi parece que va a llegar. ¡Atención que esto trae peligro! ¡Otraía nomás porque hay bandera levantada y orza ahí! ¡Rodrigo Aguirre! ¡Rodrigo Aguirre! ¡Rodolfo Pizarro! ¡Romo! El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Y la defensa neutraliza. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. ¡Qué buen centro! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Arturo González. Jesús Gallardo. A ver si decide mandarla al área. ¡Venga! ¡Si lo clava, lo gana! ¡Se viene! ¡Bonazo! ¡Qué increíble lo que ha hecho! Por favor, señor director, ¿podrían pasar otra vez este centro que terminó en gol? Te digo una cosa. ¿Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había? ¡Bonazo! 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 alcanzar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1 cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional está claro que va a ir por el tercer gol lleva dos está jugando muy bien y encima el equipo está ganando arranca ya la segunda mitad no hagas sufrir la gente señor árbitro que suene el silbato rodrigo aguirre cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota muy fuerte abajo esto debería ser tarjeta ahí está bien sacada la tarjeta ha sido irresponsable en esa barrida y ha dado con todo al contrario arturo gonzález absurda pérdida de pelota ahí está buscando el contraataque ahí llegó justo a tiempo podría contar con espacios de sobra para seguir y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja el entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio tiro de esquina al centro del área bien tapado ahí será otro tiro de esquina se fue el peligro no pudo ser ahí está de nuevo quedándose con la pelota rodolfo pizarro rodrigo aguirre puede meter el centro atentos que ahí tiene chance mira si se tienen ahora la contra es bueno ese pase filtrado muy bien como llega a meter esa pelota levantan la bandera para cortar una jugada que prometía te digo Mario lo veo y a mí me parece que está ligeramente adelantado si puede ser lo que pasa es que es una jugada tan rápido que el árbitro y el asistente hay que confiar en el asistente siga adelante buena ya únicamente tiene el portero que vencer impresionante simplemente impresionante y así es como pierden la pelota están perdiendo la cabeza además los están ahogando en la salida Chávez maravillosa la extensión del arquero y la verdad ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo gracias Córner cruzado que llega justo al cláter de ese volcán Un centro que no genera problema alguno Estaba pidiendo por apoyos y ahí los tienen Pedazo de centro que mandó Y con elegancia revienta la pelota Rodrigo Aguirre Graneviter Romo Y ese es otro pase bueno ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están inspirados No consigue robar el balón y será lateral Parece que el técnico va a hacer un cambio La puede levantar al medio Martínez Medina Hay peligro en el pase ojo Y ahí están moviendo la pelota Tocando para jugar Se anima Ha sido una muy buena atajada para mantenerse en el partido Este gol Y se terminaba el partido Pero se le escapó Y cuidado que puede llegar el empate Arturo González Y está Como si no fuera suficiente Y dejan todavía más clara su superioridad Buena disposición Buena potencia La precisión en el disparo ha sido excelente Y gol Y por ahora el marcador 3 a 1 3 minutos le está dando el árbitro al partido Pase filtrado ¿Quién recibe? Bien salvado el balón Se ha terminado el partido Victoria para el conjunto de Rayada Monterrey Se queda con los 3 puntos A mí me parece que superaron bastante bien al rival Con 2 goles de diferencia Un resultado bastante cómodo ¿no Fernando? De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!